Tras dos temporadas consecutivas clasificando para competiciones europeas y tras la histórica semifinal en la Europa League del año pasado, este año el West Ham buscará nuevas cosas de la mano en Puchajas Estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, hombre, ya! ¡Qué himno más largo! Amigos, efectivamente, el West Ham que arranca una temporada repleta de optimismo de la mano de Gianluca Scamaca. El Capo de Tutigoli, el Capo del Área Londoniera, el Capo de Nuestro Cori. ¡Uf! El Canonieri. El Capo Canonieri. ¿Así se llama? ¿Lo sabías? ¿No? El Pichichi en Italia es el Capo Canonieri. Que me encanta, el Capo Canonieri. O sea, es el Canonieri, pero capo. Es Capo Canonieri. ¡Qué pasada! La góndola de las áreas. El Carbonara de las porterías. La Torre Inclinada. Amigos, claro, sí. La Torre de Pisa. Sí, la Torre de Pisa, amigos. A ver, va a ser muy difícil desligar esta previa de una constante referencia a Scamaca. Prácticamente imposible. Empezando porque es un delantero que confiamos en que vaya a ser el nuevo delantero histórico de la Premier League. Va a superar a Alan Shearer en dos años. A razón de 130 goles por temporada. Yo recomiendo que miréis también las predicciones de la temporada, ¿vale? A ver lo que hemos puesto. Porque a lo mejor os lleváis una sorpresa. También, también, respecto a esto, hay que destacar que Gianluca Scamaca es un delantero que ha sido presentado por el Westcamp con un vídeo de presentación en el que había un error ortográfico. Han escrito mal su nombre. Bueno. Pusieron Scamaca en vez de Scamaca. Lo tuvieron que borrar y lo volvió a subir. Esto me consta que Gianluca Scamaca no le hizo ninguna gracia. Lo que pasa es que, claro, tuvieron poco tiempo porque en realidad estuvieron subiendo tweets durante aproximadamente 10 horas. que la letra inicial de cada tweet hacía Scamaca, pero se conoce que no fue suficiente para hacer un vídeo sin faltas de ortografía. ¿Sabes una cosa? Gianluca dijo, ragazzi, yo me piro. ¿Sabes una cosa en la que tengo plena confianza? Al Sassuolo. Tengo plena confianza. Ritorno. En que alguno de estos vídeos le dé a Pablo Fornáez por verlos, se le quede la tontería en la cabeza y luego, sin querer, de manera involuntaria, en el vestuario coja Gianluca Scamaca y le diga, hombre, la gondola del área tal. Y que Gianluca le mira diciendo, Pablo, Pablo, pio que vocación, pio que vocación. No, no, no jugar con fuego, no jugar con fuego, Pablo. Pablo, 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 no jugar con fuego. Pablo, Pablo, yo, el mío padre, el mío padre es una persona pericolosa. El mío, no, no, es una persona ancora piu pericolosa. Piu pericolosa. Pio pericolosa. Tensione, Pablo, Pablo, yo no en voglio problemi per te. Aquesta situación es pericolosa. 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 La mía familia. Sí, sí, sí. Y mientras Pablo diciendo, jajá, la carbonara de las porterías. Cada vez, un pasito más cerca de sufrir un accidente. Y Gianluca, a mí te estoy diciendo, pericoloso, pericoloso. Amigos, pericoloso va a ser el West Ham United de esta temporada, porque después de otro curso de aventura europea... Ahora me he acordado de un chiste. Cuéntamelo. Es que ahora no me acuerdo muy bien, pero era algo así como, mamá, mamá, en el cole me llaman mafioso. No te preocupes, hijo. Iré a hablar con tu doctora. Está bien, creo que parezca un accidente. Ojo, macho. El otro día tuvimos un debate, en la redacción, no estabas. ¿Quién hace mejor de mafioso? ¿Alpachino o Robert De Niro? Tanto Juan como, porque este debate luego lo extendía en el ámbito familiar, tanto Juan como mi padre defienden que Robert De Niro. Y veo su punto, pero a mí Alpachino me parece un mafioso espectacular. No, es que además hay una cosa que no. Es que además Robert De Niro siempre hace, por ejemplo, en Godfellas, hace del que no fue de forma parte de la familia porque no tiene ascendencia italiana. Mientras que Alpachino... Alpachino es capaz de hacer de un mafioso. No tiene nada que ver en el padrino y en Scarface. O sea, son dos mafiosos y es un registro completamente distinto. Uno es un puto loco y en otro es un tío de una frialdad. Es divertísima Scarface, una locura. No sabes la cantidad de gente en redes que pone lo de The Eyes Never Lie, chico. Y nunca he visto Scarface, pero se ponen ahí esas... Peliculones, ¿eh? Es una gran película. Pero Robert De Niro, Robert De Niro, cuidado, ¿eh? Hombre, Robert De Niro es un... Robert De Niro en Los Intocables hace de Alcapone, si no me equivoco. Sí, es verdad. Y hace un papelón ahí. Es verdad. Y hace un papelón. Hace de Alcapone. No sé, no sé. Debate, debate. En comentarios también. Está como súper gordo, claro, haciendo de Alcapone. No es ahí, no es ahí, y ya terminamos con el tema cine, donde tiene una escena que me parece la hostia de escena, que está en el barbero. Sí. Y le están afeitando y sientes la tensión del barbero de como le hagas un corte vas a cavar a trozos en el río. Es ahí y luego también tiene la mítica en que están todos reunidos. Hombre... Y él se va paseando alrededor con un bate de béisbol, que dices, esto bien no va a acabar. Chicos, esto no va a acabar. Para alguien no va a acabar. Y efectivamente hay una persona que... No, no acaba bien, no acaba bien. Un poco, me gusta también en esa escena la cara de estupefacción de los otros dos, que dicen, mira, pues este comensal que tenía aquí, ahora sus sesos... Pues no lo van a servir de postre. Está, bueno. Está desperdigado este caballero por la mesa. Bueno, estamos hablando del Wesson, que la temporada pasada acabó acusando la falta de profundidad de platella y acabó impidiendo a los Hammers firmar una temporada histórica. Tras quedar sexto en Liga en la temporada 20-21, el West Ham se clasificó para la Europa League y, a diferencia de lo que había sucedido tantas veces en el pasado, se tomó en serio la competición. Quedó primero de grupo y pasó directamente a octavos, donde remontó ante el Sevilla. Después de perder en Sevilla, remontó en la vuelta en la prórroga, que es el gol de Jarmo Lenko para el 2-0. El 1-0 lo marcó Tomás Suchek. Una entrevista con el cual tenéis a disposición en el canal. Un auténtico tipazo. Luego, en cuarto, se eliminó al Lyon, también venciendo en Francia, y acabó cayendo en semis ante el Eintracht de Frankfurt. ¡Eintracht! ¡Nein! Pero lo cierto es que los fans del West Ham tardaremos en olvidar el ambiente eléctrico que se vivió en el London Stadium durante las noches europeas y los viajes inolvidables por Europa como los que hicimos a Sevilla o a Lyon. Es una de esas temporadas en las que has acabado con cero unidades de títulos y, sin embargo, te acuerdas toda tu vida de lo bien que te lo has pasado en esa temporada. Porque tengo que decir que yo acabé con la sensación la temporada pasada que pocos abonos de temporada habían compensado más el enorme gasto que suele ser que el del West Ham United. Porque hemos hablado de Europa, pero no hemos hablado de los partidazos en Premier League que jugó el West Ham United contra Liverpool, contra Manchester City, contra el Chelsea. Sí, fueron partidos muy divertidos en los que en varios sacaron puntos contra los grandes. Así que el West Ham también sigue teniendo ese aura de mata gigantes. Es un equipo que sigue siendo muy divertido en esos partidos. Un equipo bastante impredecible con un estilo, además, muy personal porque es ultra directo pero con jugadores muy bien preparados para ello y que esta temporada también va a volver a tener aventura europea con la Conference League. Así que, bueno, o sea, ojalá dure mucho tiempo este West Ham tan divertido porque la verdad es que nos entretiene mucho. A pesar de estos buenos recuerdos, la falta de rotación y una platilla corta pues acabó pasándole factura a los Hammers que cayeron en las semifinales y finalizaron séptimos en Liga. Me da la presión de que en Liga podríamos haber quedado fácilmente sextos por delante del Manchester United pero al final las pilas se agotaron. Las todas como son marzo, abril ya al West Ham con esas remontadas europeas algo que se le complicaba mucho competir. Y a David Moïse a David Moïse no le gusta una rotación. Claro, que nunca rotaba era imposible. El objetivo de este verano era retener a las estrellas como Declan Rice, Pablo Fornals o Jarrod Bowen y aumentar la profundidad de plantilla. Lo cierto es que un objetivo se ha logrado y el otro no. Las cosas como son. Rice se ha quedado, se ha quedado Fornals, se ha quedado Bowen pero siguen faltando elementos a esta plantilla para poder competir de nuevo como va a pasar este año jueves y fin de semana. Sí, en ese sentido en cuanto al apartado de altas de llegadas en este mercado de fichajes Alfonso Areola ha transformado su cesión procedente del PSG ya definitivamente en un traspaso. Es un buen portero que aún así hay que ver cómo está la rotación en la portería porque Lucas Fabiansky también ha renovado y seguirá jugando hasta los 50 años el hombre y además hay que tener en cuenta que en el eje de la zaga también puede seguir habiendo problemas porque contamos con la grave lesión de Angelo Gbona que se perdió buena parte de la pasada temporada y que habría que ver esta temporada cómo vuelve para reforzar esa zona ha llegado Nayef Aguert además por un gran precio por 35 millones de euros pero ahí lo estáis viendo Nayef Aguert se ha lesionado en pretemporada y va a estar unos 3 meses de baja así que si los cálculos más pesimistas se cumplen no llegaría hasta Boxing Day lo cual destroza la planificación deportiva del West Ham United y de hecho se dice que están buscando ya a otro central de lo contrario pues por esa zona se tendrá que quedar y no podrá salir del club y se dio sí y se dio que en principio iba a ser traspasado para recuperar algo de dinero pero si si Aguert efectivamente no puede ver pues recordad que la liga se para en noviembre para la disputa de la Copa del Mundo si no le da tiempo a Aguert a recuperar la forma para poder volver en esas jornadas de noviembre que se van a disputar ya no puede volver hasta Boxing Day qué mala suerte porque iba a ser insustituible y una apuesta clarísima en el West Ham en el centro del campo el West Ham esto en cuanto a esto en cuanto a bueno son altas y bajas en realidad en el centro del campo decía el West Ham ha perdido a Mark Noble que se ha retirado ya lo sabéis y a Alex Kral que acabó su cesión y no ha sido adquirido por el club una decisión que ha sorprendido un total de cero unidades humanas pero The Clan Rise se quedará un año más para ser traspasado el próximo verano antes de su último año de contrato ya se lo anunciaron a The Clan Rise y dice que no mira The Clan no te vamos a dejar salir marchar este verano te vamos a vender el próximo verano antes de tu último año de contrato para recuperar dinero ya sabemos que no quieres renovar pero te vas a quedar un año más así son las cosas para suplir esas bajas ha llegado Flynn Downs del Swansea después del intento fracasado de fichar a James Warpros hombre un bajón de Downs a Warpros hay un trecho las cosas como son al menos Flynn Downs pues es muy fan del West Ham me he sentido peleón me he sentido peleón a Moise le gustará y que es fan es fan del West Ham pero el gran fichaje de este verano le tenéis ahí me he sentido a otro que es Gianluca Skamaka y el capo del gol por fin el club tendrá un delantero natural y Mijail Antonio podrá descansar algún día Skamaka que llega a trasmarcar 16 goles en Serie A con el Sassuolo con solo 23 años y además el otro día increíble es guapísimo es guapísimo increíble además el otro día estaba examinando sus 16 goles en Liga y me sorprendió gratamente que ha marcado de cabeza, es decir que va a añadir amenaza aérea al West Ham, que es importante para David Moyes, se añade a futbolistas como Zuma, como Sochek ya sabéis que tiene buenos lanzadores además el West Ham, tiene un buen disparo desde fuera del área, ha marcado varios goles desde fuera del área de hecho su mejor gol la temporada pasada fue uno que marca desde fuera del área, un atlético golazo por supuesto goles de delantero, de área pequeña de estar ahí presente, y también el lanza penaltis y, atención a esto, ya Lucas Camaca jamás ha fallado un penalti en toda su carrera, así que ahora que se marcha Mark Noble, también es una buena incorporación. Ya sabéis lo que va a pasar. Hombre, no hay duda, por supuesto va a fallar los pusimos tres penaltis que el hace con el West Ham esto no le cabe duda a nadie ¿Es ley de vida con el West Ham? Cuando vaya a lanzar un penalti acordaros de nosotros, acordaros de mí y cuando lo falle, pues os acordáis más todavía Y le hacía muchísimo tiempo que un fichaje no te hacía tanta ilusión. Increíble, increíble, me hace muchísima ilusión por todo para empezar, porque es verdad que los últimos delanteros italianos no ha ido especialmente bien. Hombre, un saludo a Simone Sassa Un saludo a Simone Sassa y a varios otros que han pasado, pero uno de los mejores delanteros que ha tenido el West Ham en toda su historia en Premier era italiano que era Paolo Di Canio y también era un italiano un poco canallita, como es el caso de nuestro amigo Scamaca. Scamaca que es un buen jugador, es un jugador joven, viene a cubrir una posición que el West Ham realmente necesitaba cubrir y que además tiene una historia molona porque, como ya hemos contado en varias ocasiones, pero para los que no hayan visto por ejemplo los directos, os lo dejamos contado aquí su padre se presentó en el centro de entrenamiento de la Roma porque hay que decir una cosa, que es que este muchacho no ha estado nunca más de un año en un mismo sitio estuvo en la Roma, estaba en el Sassuolo el caso es que pasó por la Roma en divisiones inferiores y un día no debió salir bien del club porque un día se presentó su padre creo que se llama Miliano, nunca me acuerdo quién es el padre. Hombre, Miliano Scamaca tiene un nombre una prestancia de sodio de locos. Se presentó con una sudadera con el escudo del Sassuolo en el centro de entrenamiento de la Roma ataviado con esa sudadera y con una barra de metal, con la cual procedió a destrozar todos los coches de los directivos de la Roma presentes en el centro de entrenamiento. Cosa que lógicamente no acabó de gustar, no acabó de convencer a esos directivos que tuvieron que pasar por el taller. Es verdad que como técnica de negociación, los directivos comentaron a Miliano que había otras formas de diálogo, que se podía entablar la conversación de otra forma de no fuese a barrazos de metal. Claro los directivos de la Roma que cuando papá Scamaca les dijo yo tengo técnicas de negociación agresivas, no esperaban que esas técnicas de negociación pasaran por una barra de metal pero si pensabais que el papá Scamaca era conflictivo, esperad porque el abuelo se presentó un día en un bar con una ataviado, no sabemos cómo de ropa pero sí llevaba en su mano un cuchillo un cuchillo con el cual procedió a amenazar a los presentes en el bar y tuvo que ser reducido. Claro hombre, prefiero una barra de metal a un cuchillo Sí, esto es así. Es verdad por otro lado En ese sentido la familia Scamaca ha ido perdiendo agresividad con las generaciones. Sí, también es verdad que depende de la aplicación del arma que vas a usar porque si vas a destrozar un coche con un cuchillo te puedes tirar un rato Hombre, unos rayazos le pegas unos rayazos le pegan. Acuchillando la ventana en cambio una barra de metal es más práctica es más práctica, es más rápida, es más certera En este sentido la familia Scamaca es hábil a la hora de saber qué armas debe utilizar en qué contexto. Ahora veo que todos son armas armas blancas, armas de manejo quiero decir, estamos hablando a lo mejor de los samuráis de Italia Dicho esto, el arma de Gianluca es el gol Impresionante El padre manejaba la barra el abuelo cuchillo, Gianluca, sus botas Y cuando decimos que manejaba la barra no nos referimos a que hiciera gimnasia artística No, ni que tuviera una panadería No Estamos hablando de que el tío blandeó una barra de metal y arrasaba con todo Claro, Scamaca, hijo, se ve que un día dijo cuando mi padre y mi abuelo me dijeron que habían ido a hacer una risita con un cuchillo y una barra yo pensó que se refería que estaban haciendo bocadillas Pues a comer todos Dice, fantástico papá y abuelo porque así voy a comprar un poco de jamón un poco de prosciutto y hacemos unos pocadillas y se ve que el abuelo y el padre dijeron este niño es tonto No entendía absolutamente nada No, le dijeron prosciutto lo que vamos a hacer con tu alineator Lo vamos a dejar hecho en prosciutto Bueno El mejor jugador de la historia Pase lo que pase esta temporada El mejor Muy bien En cuanto a las bajas se fue Ryan Fredericks tras acabar contrato se le va a echar de menos y las ya mencionadas bajas de Mark Noble y Alex Kral También se marchó tras acabar contrato André Yarmónico que deja un buen recuerdo hay que decir que Sí, dentro de lo que cabe Como accionado a los Juegos de Ham tengo la impresión de que nunca acabó de explotar el potencial que tenía porque cada vez que entraba pasaban cosas en los partidos y ha marcado goles importantes pero entre lesiones falta de continuidad nunca acabó de explotar del todo En todo caso se marcha de Mark Noble dejando un buen recuerdo y él ha hablado también diciendo que en fin que se marcha digamos muy guardando un muy buen recuerdo del club Y finalmente en las últimas horas y en las próximas de hecho se podría cerrar la cesión de Artur Masuaku al Besiktas ¿Pero cómo que al Besiktas, Ili? Sí, al Besiktas es increíble ¿Pero cuántos jugadores tienen plantilla al Besiktas? 59 ahora mismo con Masuaku 59 y creo que están hablando con Fellaini para que también haga una vuelta a Europa y podría ser el número 60 El caso es que Moïse tiene con estos movimientos todavía menos piezas que el año pasado porque si han ido 5 Frederik, Yarmolenko Kral, Noble y Masuaku ya han llegado 3 a Gerdauns y Escamaca es decir que si estábamos diciendo que el problema la temporada pasada era una plantilla corta bueno pues ¿sabes qué? Pues toma dos tazas porque ahora es más corta todavía Madre mía mensaje a las familias de todos los futbolistas de la plantilla del West Ham United aguantad creed mucho a vuestros a vuestros padres maridos lo que toque Hombre, es que Fornals ahora tiene un hijo es que tiene familia que criar es que ese hijo claro, no le va a ver no le va a ver para cuando Fornals vuelva a casa este niño está en la universidad no, claro o le va a ver pero claro le va a ver todos los días entrando a casa diciendo papá no te veo bien hijo he jugado en la última semana siete partidos siete partidos porque mi entrenador no rota pues así todas las familias en fin fuerza y sobre todo mucho sofá mucho sofá porque lo vais a necesitar en una jugada magistral del West Ham han perdido cinco jugadores y han metido a tres pero aún así el gasto neto es de 82 millones de libros es uno de los clubes efectivamente con un gasto neto más alto en toda la Premier League y todo para seguir teniendo 19 jugadores de campo senior 18 sin más juego perdona les hemos puesto el escudo antiguo ahí en la animación porque es como una gestión muy vintage 18 jugadores de campo senior para toda la temporada pero ahí estás contando por ejemplo a lesionados claro, todo el mundo 18 senior es que claro a Mijael Antonio todavía le falta por jugar de central yo no descartaría un Mijael Antonio central que al final da igual porque en realidad Mois va a jugar con los nuevos 10 toda la temporada también te digo una cosa porque hablamos de jugadores de campo mucho cuidado porque también en tiempos de escasez es donde se descubren nuevas perlas y es aquí donde estoy hablando de Ben el Bombillas Johnson Ben es que solo en el West Ham solo en el West Ham podrías hablar antes de un jugador por hacer una celebración colocando bombillas antes que por cómo jugar al fútbol que pasada de club es increíble es el club más divertido de la Premier es que la galería junto al Newcastle de personajes carismáticos que pasada bueno así las cosas lo más probable es que tenga que debutar esta temporada Hammerhead en el centro del campo por Kral lo cual supone lógicamente una mejoría considerable respecto a la temporada pasada bueno vamos a hablar ahora del once y del entrenador David Moyes que la verdad es que ha vuelto con fuerza tras once años en el Everton durante los cuales se labró una excelente reputación como un entrenador de corte clásico pero capaz de extraer el máximo rendimiento a sus equipos llegó a colocar de hecho al Everton en Champions League os lo quiero recordar su estrella empezó a apagarse cuando se fue al Manchester United parecía que con eso ya daba el salto definitivo a los grandes pero le fue muy mal al Manchester United y a partir de ahí empezó un descenso a los infiernos que le llevó por Sunderland por ejemplo y Real Sociedad estrella enana roja agujero negro y luego ya estamos hablando de materia oscura sí y el caso es que pasó también por el West Ham en una primera etapa que tampoco fue especialmente exitosa pero en esta segunda etapa David Moyes ha logrado rehacer su dañada reputación a base de hacer pocas cosas pero muy bien que es un poco como se proclamó campeón en Leicester que se proclamó campeón Claudio Ranieri hacía tres cosas lo que pasa es que las hacía muy bien y el West Ham es un poco lo que hace es capaz de defender correctamente cerca de su portería es muy peligroso a balón parado y es muy peligroso contraataque y con eso con esas armas ha conseguido Moyes hacer un equipo divertido de ver y sobre todo difícil de ganar así es así que vamos a ver ese once ese once tipo que predecimos para la próxima temporada del West Ham United ya veis que colocamos a Fabians que en portería pero habrá que ver cómo es esa rotación a ver quién le corresponde a la Premier quién le corresponde a la competición europea con Aaron Creswell por la izquierda por la derecha Vladimir Kufal y en el centro de la defensa desgraciadamente Ager no va a poder estar durante los primeros meses pero suponemos que será titular junto a Kurt Zuma en el centro del campo nos lo sabemos de memoria Thomas Sochek y Declan Ray son insustituibles uno de los mejores dobles pivotes de la liga por la izquierda Pablo Fornals por la derecha Jarrod Bowen y claro es que dejadnos soñar con un 4-4-2 dejadnos soñar con un 4-4-2 que junte a Escamaca y a Michael Antonio en punta porque es que esto esto sí que es un tanque tío esto es un tanque claro si mientras no vuelva Ager tendrá que jugar Dawson que ya demostró el año pasado que tenía muy buen nivel Ocbona todavía está recuperando si además a la edad que tiene le va a costar volver si no junta Escamaca y Antonio hay varias opciones una opción es que Fornals o Bowen jueguen en la media punta y Antonio caiga a banda que era un poco su posición natural antes de ser reconvertido lo que pasa es que considerando como le gusta a Moïse el juego de Antonio de espaldas yo creo que le va a querer mantener en punta y aquí por supuesto dejas fuera a Manu Lanzini que Manu Lanzini ojo esa es la otra si quieres jugar 4-2-3-1 entonces te cargas a Escamaca o Antonio y metes a Lanzini en la media punta o a Benrama pero no hay muchas más opciones entonces yo creo que el West Ham se va a parecer bastante a esto veremos como empieza Escamaca y si empieza como suplente de Antonio si intenta juntarlos veremos así que muchachos pues esta es la pinta que tiene el West Ham United para la próxima temporada seguramente hagamos algún viaje con el West Ham United porque lo de la Conference League nos puede llevar a sitios bastante extraños de Europa y eso nos gusta bastante claro siempre nos gustan estos vídeos hablar un poco de los objetivos de cara al año que viene yo creo que después del subidón europeo del año pasado el West Ham va a ir a por la Conference League yo creo que esto va a tomar en serio después de esa semifinal y de ver de ver el subidón que le ha producido al equipo yo creo que va a ir en serio a por la Conference League pero además con el mismo objetivo que el este del año pasado me parece que el Top 6 va a estar bastante restringido por tanto creo que es una buena idea para el West Ham darlo todo en la Conference League sobre todo para acceder a la próxima Europa League y ganar un título europeo que sería la hostia en cuanto a la posición en liga pues viene de un sexto y un séptimo lugar yo creo que el West Ham va a tratar de asentarse en ese sexto séptimo lugar como bien dice Nacho el sexto va a ser muy difícil porque los seis primeros lugares parecen reservados al Big Six pero el séptimo lugar digamos el mejor del resto pues debería ser el objetivo del West Ham ya sabéis que Daniel Kretinsky el empresario checo entró en el accionariado el año pasado y eso supone un impulso financiero para los Hammers que yo creo que en el medio plazo esperan pelear con el Newcastle para convertirse en integrantes de un nuevo Big Eight sí podemos hablar del Vila también quizá por esta inversión que está haciendo pero yo creo que es más sostenible por ejemplo el caso del West Ham porque ya sabéis que tiene el London Stadium y es uno de los estadios más grandes de toda la Premier League y es una fuente de ingresos muy importante y sobre todo si consigue asentarse en Europa y aunque sea en Europa League en Conference League llegar lejos son más ingresos todavía así que bueno pues digamos que el objetivo a corto plazo es Conference League séptimo lugar el mejor del resto en el medio plazo asentarse en esa zona alta de la clasificación así que muchachos esperamos otra temporada igual de divertida del West Ham United os esperamos en comentarios para que nos digáis qué esperáis de este curso de los Hammers y mucha suerte nos despedimos como no podía ser de otra forma me voy preparando con la parte final del himno de todos hasta el próximo vídeo si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte al canal de este modo nos ayudas y además hey es gratis o sea que no tienes nada que perder damos una oportunidad y suscríbete a la media inglesa i swear you'll never see anything like this ever again y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete